Música Estoy muy contenta de tener cada rostador que es mi querido acompañarnos. Ahora déjame pasar rápido al surco para que cambie la típica de los hombres. Debo seguir hacia el sur y levantar a los pueblos. Llegaré donde nuestro compadre dijo Cristóbal de la puerta. Él me apoyará con mis hombres. No creo que debas comer en Diego. Es mestizo y servizo. No creo que concluye con mis múltiples. Dificulto y transciente. Vamos a ver. Hay muchos mestizos que se han sumado porque ellos también han sido relegados a los muchos. Solo por haber nacido en tierra de los hombres. Toma tu precaución. No te confíes. Todos somos iguales. Me empobrecían la venta de nuestras patras. Y no la corredí. Desde que aquí no hay que ser mejor. De todas maneras, hay que jugar la última carta para ver triunfar en nuestra causa. así habremos puesto la primera piedra de cada monumento de libertad en tanto seguirnos no puede haber una patria sin libertad ni hombres que la soporten